Hola, bienvenidas de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a preparar patatas con coliflor para nuestro bebé. Patatas, coliflor, perejil, mantequilla, la yema de un huevo y la leche de continuación en agua natural o la leche de pecho, la que ustedes le dan comúnmente a su bebé. Vamos a añadir la leche. Hola. El coliflor y las patatas. Y lo vamos a poner a calentar 15 minutos. A fuego lento. Cuando ya está listo, vamos a agregar el perejil picadito, la mantequilla y la yema del huevo. Y lo vamos a revolver. Así nos va a quedar. Después de haber revuelto el perejil, la yemita de huevo y la mantequilla. Y la vamos a dejar cocinar a fuego lento un poco más para que el huevo nos quede bien cocinadito. Fuego lento. Fuego lento. Y aquí tenemos nuestras patatas con coliflor listas para dárselas a nuestro bebé. Esta consistencia es así si tu bebé ya muerde y si no, la puedes triturar un poquito para que le quede así con un poquitito de que él tenga en su boquita que sienta que tiene algo también en su boquita y si no quieres que sea así también la otra opción es triturarlo para que le quede más homogénea y dársela. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. ¡Bravo! ¡Qué rico!